La Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y Propacífico de la mano de los caleños y Vallecaucanos se unieron para trabajar de la mano en la campaña denominada Volvamos a mi Calibella que tuvo como sitio de lanzamiento la calle 15 frente a la estación San Pascual la cual fue intervenida para crear un espacio más armónico. Es una iniciativa muy importante de nuestro alcalde que por supuesto con ese trabajo mancomunado que venimos realizando desde la Gobernación y la Alcaldía teníamos que estar aquí presentes queremos volver a lograr que unidos podamos ser insuperables como caleños y vallecaucanos queremos lograr que vuelva a florecer ese espíritu de civismo que nos logró convertir en la ciudad más cívica de Colombia hoy queremos volverlo a tener, hoy queremos que nuestra Cali sea mucho más bella, más bonita, más renovada vamos a trabajar nosotros en el centro, en el centro histórico con los comerciantes pero también vamos a hacer los accesos de Cali tanto por todos los municipios para que así de esa manera cuando entren a Cali vean a una Cali renovada y linda mucho más organizada y pues por supuesto como decía Alejandro mucho más segura. En diferentes puntos de la ciudad los caleños se pusieron la camiseta limpiando y embelleciendo estos entornos Alejandro Eder, alcalde de la capital Vallecaucana hizo un llamado a la ciudadanía a comprometerse con esta iniciativa. Reitero, le doy un llamado a los caleños, cuidemos la ciudad, no saquen la basura el día que no es no boten la basura a la calle, por favor no grafiteemos cualquier pared vamos a trabajar de la mano de los artistas urbanos para tener espacios designados pero mantengamos a Cali linda, que una ciudad linda y organizada es una ciudad más segura. Esta jornada contó con el apoyo de la empresa privada, operadores de aseo de la ciudad, comerciantes y líderes de la comunidad. Como bien lo decía el alcalde y la gobernadora, esto no es un tema de un día, todos, los comerciantes, los empresarios, los ciudadanos, las juntas de acción comunal, las JAL, tenemos que todos los días pensar qué podemos hacer para tener a nuestra Cali Bella limpia y ese es un poco el llamado, esto no es un tema de un día, es un tema de todos los días y que empecemos todos a hacer parche el fin de semana ¿Qué vamos a limpiar? ¿Dónde vamos a limpiar? Todos juntos. Otros puntos que también estarán dentro de esta campaña a intervenir serán el Monumento de Jovita, Clínica de los Remedios hasta el CAM, el Parque de las Banderas, el Puente del Éxito en San Fernando, las estaciones del Mío Universidades y la Buitrera, la Glorieta de Siloe, el Parque 72 W en el Oriente, Parque de Santa Rosa en el centro hasta el Barrio Obrero. ¡Gracias!